Hola amigos, ¿cómo están? Nuevamente les saluda Suani y les doy la bienvenida a Que Linda Suculenta. El día de hoy, amigos, voy a estar portando mis sedums clavatums porque, como pueden ver, ya he propagado bastante. Cuando los compraran como unos cinco y ya se me han hecho un montón y ya se han alargado poquito. Esta es la maceta donde la tengo, que es una maceta bonita, pero esta es una de mis suculentas favoritas. Y aprovechando que Janet me regaló esta linda maceta, quiero ponerla aquí. Me gusta mucho con este sedum que también, pues les digo que es uno de mis favoritos. Bueno, todos son mis favoritos, creo. Pero bueno, ya corté algunas y esta ni siquiera está tocando el sustrato y ya sacó raíz. Entonces, voy a aprovechar cortarlas y la próxima semana las vamos a estar poniendo aquí. Solo que para hacer el video práctico, las voy a cortar ahorita. Esta soy yo en el pasado y luego vamos a, en una semana vamos a grabar la segunda parte. Pero pues quería hacerlos parte de este, de este momento también. Voy a dejar, esto se propaga también por hojitas. Y voy a dejar los tallitos, ya que los tallitos también dan muchas, muchas rosetas. Así que voy a estar aprovechando para cortar. Pueden cortar con tijera o con cuchillo. No sé cuál voy a utilizar en esta vez. Vamos a probar con la tijera. Ya, está delgadito el tallito. Entonces, voy a estar quitando algunas hojitas. Y lo voy a dejar así. Y lo voy a estar poniendo en este platito para que vayan cicatrizando. Este sédum puede ir también al suelo, pero ahorita en el momento lo tengo en sombra. Esta hoja la rompí. Lo tengo en sombra porque en lugares donde le da sol, el sol es demasiado fuerte. Entonces, ese es, cuando lo pongo en mucho sol, la roseta como que se hace más compacta, más llenita. Hasta más chiquitas. Y se ponen como rositas. Pero, no crece tanto. En mi experiencia. A lo mejor el sol está muy fuerte. Donde yo lo pongo. Pero, pues, no tengo sombra más que aquí. Y por eso es que la tengo de este lado. Es una de dos. O es mucho sol o es mucha sombra. Pero, pues, por el momento he optado tenerlas en la sombra. Ya que ya se acerca la primavera y puedo ver como el sol ya está pegando un poco más, cada vez más, en esta parte del jardín. Ya le dije a mi esposo que me ponga las sombras del otro lado, la parte de enfrente. Donde está la puerta de mi casa. Para que pueda yo también poner algunas plantitas ahí. Los tallos están delgaditos, así que una semana será más que suficiente para que cicatricen. Si lo pueden ver. No se enfoca. No se enfoca. Pero bueno. Estos tienen pruina. Pero, de tanto que los muevo y los toco ya están como manchaditos. Y por lo mismo que estaban como creciendo de un lado, por lo mismo que ven todo este tallo. Ahorita se las voy a mostrar. Me dio un montón de suculentas. Como esta era una propagación, ya tiene raíces. Pero de todas, una la voy a sacar de aquí. Aquí está esta otra también. Y esta otra también. Esta. Estoy cortando todas las que tienen tallo largo. Ok, retiré muchas que estaban creciendo alrededor. Pero como pueden ver, los tallos, de los tallos salen más brotes. Aquí le corté originalmente y aquí arriba y me han brotado todas estas. También de este lado, los híjuelos están tan pesados que ya están como colapsando el tallo. No, no colapsando, pero se cayó. Y ahora que corté aquí, espero que les vayan a salir rosetitas en estos tallos. Entonces esta macetita la voy a dejar así por mientras. Para que yo pueda luego usar de aquí ya para llenar la maceta o para usar en otros arreglos. Pero es así como está. Y así la voy a dejar. Todos estos los voy a dejar cicatrizar por una semana. Y la próxima semana la estaremos poniendo en esta linda macetita que me regaló Chane. Sé que se va a ver hermosa ahí. Miren. Imagínense la llena de rosetitas. O a lo mejor en ese tiempo ya hasta crecieron más estas. No me sorprendería. Porque a lo mejor le estaba quitando mucha energía a estas rosetitas. Pero en fin. Eso es lo que vamos a hacer. Las voy a poner en un lugar donde tengan... Están iluminadas. Luz iluminada. Pero no sol directo. Y vamos a dejar que cicatricen. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hola amigos. ¿Cómo están? Pues ya es una semana después. Desde que cortamos nuestros lindos sedums clavatums. Ya están cicatrizados. Y como les había yo dicho. Quiero utilizar esta linda macetita que me regaló mi amiga Chane. Viene con el taponcito. Pero en esta ocasión yo creo que voy a quitarle el taponcito. Pero no lo voy a tirar. Lo voy a guardar. Para que cuando yo necesite cambiar la maceta. O quiera utilizarla para a lo mejor alguna otra planta. Y necesite más humedad puedo utilizar esta. Así que lo voy a guardar. Voy a ponerle la telita. De la secadora. Si no pueden ponerle uno de esos filtros de café. También tengo una cajita acá. Pero pues. Como ahora ya tengo lavadora y secadora en la casa. Pues ya tengo estas mallitas. Antes no. Antes iba a la lavandería. Y pues las que usaba las dejaba ahí. Pero en fin. Estoy utilizando el mismo sustrato de siempre. De la marca que lo que compro en Home Depot. Y. Pues es aquí donde quiero plantar. Mi sedum clavatum. Y esta vez como que lo quiero exponer un poquito más al sol. A ver si en esta primavera se me da. Porque. No sé. Para que se haga como. La rosetita más compacta. Aunque no están muy etioladas mis rosetitas. Me ha crecido más en la sombra que en el sol. Pero. Me gustaría como exponerla un poquitín más. Al sol. Y pues voy a presionar la tierra. Porque pues ya ven que luego tiende a. A bajarse. Y se compresa un poco. Entonces aquí está el tope. Ok. Y aquí están mis sedos. Los voy a poner aquí. Para que ustedes puedan ver. Hay unos que ya tenían. Hay unos que ya tenían raíz. Entonces pues es mucho más fácil ponerlos. Voy a tratar de ponerlos más grandes. Este no tiene raíz. Pero también está grande. Entonces este lo quiero poner en medio. Acá hay otro también grandecito. Que no tiene raíz. Lo voy a poner como con este. Para que se sostenga. Y no los quiero tocar mucho. Porque tienen rubina. Pero. Pues me va a tocar que. No son muchos. Pero creo que sí va a tener suficiente. Como para rellenar la maceta. Asegúrense que. Que pues sí. Estén tocando el sustrato. Para que hagan raíces. Voy a poner un poco más de sustrato ahí. Y este aquí. Y pues sí voy a usar todos los. Los pedacitos. Porque para qué. Los voy a dejar aquí. Para que se llene mi macetita. Para que esté bonita. Para que esté estupidita. Y al fin y al cabo. Que eso era lo que quería. Ok. Acá hay una rosetita más. Aquí donde piensan. No sé. Yo creo que aquí. No le voy a poner piedritas. Así lo voy a dejar. Este es un clavatum. Es así como se ve. El otro tallo lo tengo. No sé si lo puedan ver. Está por allí. Lo tengo en sombra. Lo voy a seguir regando. Como siempre. Pero a estos. No todos tienen raíz. Una vez que tengan raíz. Pues voy a estar regando. Este lo riego una vez a la semana. En el verano. En diciembre. O sea en invierno. Llueve. Entonces es cuando se riega. Al menos de que el sustrato esté muy seco. Es cuando llueve. Y le doy una regada. Pero si no. Se riega solo. En verano. Si lo riego. Como. A veces. Hasta dos veces. A la semana. Si está muy caliente. Y eso era en otra maceta. Ya veremos en esta. Porque también amigos. A veces me dicen. Cada cuánto riegas. Pero pues tiene mucho que ver. Tu clima. Y la maceta en la que está. Una maceta de. De barro. Se seca más. Una maceta de plástico. Mantiene más humedad. Las de cerámica. También. También. Tienden a. Guardar un poco más de humedad. Entonces también. Eso significa. Que. Pues varían los riesgos. La iluminación de esta plantita. Como les digo. A mí me ha crecido muy bien. En. Un lugar muy iluminado. No le da mucho sol. Si acaso le llegan rayitos. En el atardecer. Pero muy muy poquito. Como les digo. La quiero poner un poquito más. Al sol de la mañana. Le voy a buscar un lugar. Donde le pueda dar ese sol. Y. Esos son los cuidados. Que yo le doy. He visto que se pone como más. Cerradita. Cuando está en el sol. Entonces quiero probar eso. Estas hojitas. Las voy a poner. Donde está. El. El tallo. Ahí lo voy a poner. Y esta las voy a dejar así. Está sencillito. Está bonito. Pero me encanta. Y esta macetita. Pues me la regaló mi amiga Janet. Y me encanta. Así que. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarme. Una vez más. Trasplantando mis suculentas. Que tengan un hermoso día. Que Dios les bendiga. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.